Hola que tal, Sino aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traiéndole más filtraciones Ya que Konami fue muy generosa de ponernos un montón de cosas en este último mantenimiento Entonces, vamos a darle de una vez, porque son varias Lo primero es la campaña del tercer aniversario Y ojo, posiblemente esto llegue el día de hoy Pero si no llega el día de hoy, tiene que llegar en esta semana Así que váyanse preparando Y bueno, en este caso, la carta que nos van a dar va a ser otro dragón alado de Ra Pero esta vez será con un arte diferente Ahora, todo el mundo en el directo me dijo Oye, pero es que ese arte nunca lo había visto, creo que es nuevo Y sí, efectivamente, estuve investigando Al parecer este sale en el Special Pack El 20 aniversario Legend Collection Me parece que se anunció en diciembre, bueno, noviembre o diciembre del 2019 Entonces, fue hace poquito que se anunció Creo que ni siquiera ha salido Creo que está programado para que lo puedas pedir Entre el 20 de enero y el 20 de febrero del 2020 Y eso nada más es para ordenar No sé si al mismo tiempo te lo van a dar O qué onda Entonces sí, básicamente nos van a dar una nueva carta Que nadie tiene Y con eso yo estoy infiriendo que esta carta Solamente va a poder ser obtenible A través de esta campaña Jamás la van a poner en ticket Así como el arte original del Mago Oscuro Y el Blue Eyes Ya hace muchísimo tiempo que no la ponen Incluso no creo que la pongan en misiones Así como están los demás dioses egipcios De que ya una vez que terminaron las campañas Las pusieron en misiones Entonces, para los coleccionistas Esto va a ser muy importante obtener Y bueno, además de eso Ya sabemos que siempre nos dan unas cuantas gemitas Esparcidos durante los días de campaña Suponemos que en total van a ser mil gemas Esperemos que nos den un poco más esta vez Pero, a ver qué pasa Además de eso Siempre tenemos la salida de una nueva Selection Box La cual trae nuevas cartas En este caso ya hablé de todas estas nuevas cartas En el anterior video de filtraciones Si quieren ver todas estas nuevas cartas Estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción de este video Y bueno, nada más una pequeña cosita En el video se me olvidó mencionar esta carta Por el hecho de que no encontramos su nombre en inglés Así que de una vez la menciono Cuando esta carta es destruida por batalla Y enviada al cementerio Selecciona dos cartas colocadas de magia trampa En el campo Mientras esta carta está en el cementerio Esas cartas colocadas no pueden ser activadas Está decente su efecto El único problema es activarlo Por el hecho de que tiene que ser destruida Y que sí o sí tienes que seleccionar dos cartas Entonces tendrías que seleccionar las tuyas O si no las hay Creo que ni siquiera se puede seleccionar Entonces está decente su efecto Pero como dije Un poco difícil de aplicar Y bueno, aparte de la Selection Box También nos traen una nueva estructura EX Dragunity Overdrive Igual, todas las cartas nuevas Las mencionamos en el anterior video Lo que me intriga Tanto de la Selection Box Como de la estructura EX Es que cartas anteriores Van a venir aquí En los Dragunity Esperaría que vinieran La SR Que se desequipa Porque si no No podrían hacer mucho Y también esperaría La UR La buena Pero creo que ya sería demasiado Entonces no creo que nos den esa UR Entonces Estas maneras hay que ir por la caja Seguiré pues me Y la Selection Box Tal vez Traiga precisamente Esta UR Pero bueno Habrá que esperar A ver Qué es lo que nos trae Lo que sí espero de la Selection Box Es que traiga los Black Wings anteriores Para los que Han estado tratando de armarlos Y aún les hagan falta Las cartas de la anterior caja Puedan sacarlos más fácilmente Pero bueno Luego Además de todo eso Tenemos nueva promoción De SRs aseguradas Esa no es la gran cosa Porque casi siempre tenemos Esta promoción Entonces da igual Pero La de la estructura Esta sí está buena Todo el mundo Que les encantan Las estructuras Siempre aprovechan Esta oferta Para comprarse A menor precio Sus demás copias De estructuras Y en este caso Van a incluir todas Hasta la última De Assault Mode Obviamente No va a estar incluida La nueva estructura Que va a estar saliendo Justamente con Esta promoción Y bueno Aparte de eso Konami Siempre nos da Tickets de ensueño Para el aniversario Y en filtraciones pasadas Ya habíamos visto Que iba a llegar El ticket De ensueño UR Brillante Y dicho hecho Aquí está Pero aparte de eso Nos sorprendieron Con un ticket De ensueño SR Brillante Y no nada más eso Segunda sorpresa Ticket de ensueño UR Prismático Y tercera sorpresa Ticket de ensueño SR Prismático Obviamente No nos van a dar Todo esto Digo Konami Siempre se ha ido Mejorando Con cada año El primer aniversario Nos dio por primera vez El ticket de ensueño UR El segundo aniversario Nos dio el ticket de ensueño UR Más el ticket de ensueño SR Y ahora en el tercer aniversario Suponíamos que nos iban a dar El ticket de ensueño UR Brillante Y suponemos que si Va a ser así Lo que no sabemos Es si nos van a dar También el ticket SR de ensueño Ya sea brillante O normal Esperemos que si Yo la verdad Infiero que nos van a dar El brillante Y que los otros tickets Prismáticos Van a ser para El futuro Tal vez para El cuarto aniversario Y bueno Aparte de todo lo que viene El aniversario También tenemos que Ya está todo Para Carly Normal Y como les había prometido En el momento que salieran Estas filtraciones Yo les iba a confirmar Si iba a ser desbloqueable O no En un futuro Esta es la imagen Esta es la imagen Que nos confirma De que si Tiene que ser desbloqueable En un futuro Si no hubiera aparecido Esta imagen Así como la duelista Desconocido Significa que No iba a ser desbloqueable En un futuro cercano Digo de esas maneras Puede ser que La duelista desconocida Aunque no tenga su imagen De victoria En un futuro Se la pongan Y ahora si Ya la tengamos Pero Ya con esto Significa que Konami Ya está planeando Cuando va a salir Carly normal Para que la tengamos Lo más pronto Que podría salir Sería en marzo Y yo creo que Lo más tarde Sería en julio Agosto Antes de que salga El siguiente mundo Y bueno Además de eso También tenemos Todas sus recompensas Recuerden que Estas recompensas Son por Farmeos O sea Si aún no va a ser Desbloqueable Carly Entonces La primera Es Spellbook Star Hall Dice Cada vez que Una carta mágica Spellbook Es activada Coloca Un contador Mágico En esta carta Todos los monstruos Lanzadores de conjuros Ganan 100 de ataque Por cada contador Mágico En esta carta Cuando esta carta Es destruida Y enviada Al cementerio Puedes añadir Un monstruo Tipo lanzador de conjuros Desde tu deck A tu mano Cuyo nivel Sea igual O menor Que el número De contadores Que tenía Esta carta Cuando fue destruida Pues Nada más te aumenta Ataque Y si es destruida Puedes agregar algo Pero La verdad No es la gran cosa Es una carta R Siguiente carta R Hermitaño De la profecía Tres estrellas Mildos en ataque Dice Cada vez que Una carta Mágica Spellbook Es activada Incrementa El nivel De esta carta En 2 Y el ataque En 300 Por ataque No es la gran cosa Pero Por su nivel Podrías Hacer unas cuantas Jugadas Haciendo Sincros Cosas así Entonces pues Está decente Luego la siguiente Carta R Fortune Feiri Feiri Chee Esta Es la versión Feiri De la Fortune Lady De tierra Y dice Cuando robas Esta carta Puedes revelarla Convócala De modo especial Desde la mano Si esta carta Es invocada De modo especial Desde la mano Puedes hacer Que cada jugador Robe una carta Solamente puedo usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno Ok Eh Digo acelera Los dos Pero Eh No siento que sea La gran cosa Siento que Se usaría más La UR Que sabemos Que va a venir La Hikari Entonces Siguiente carta Dreamer Bat Dice Selecciona Un monstruo De efecto Lanzador de conjuros En tu cementerio Añádelo A tu mano Solamente puedes Activar Unas cartas Una vez por turno Vale Es para recuperar Materiales Si tienes algo Que active Desde la mano Al descartar Está perfecto Recuperas Y vuelves activar Entonces Pues me Está más o menos Es una SR Luego la siguiente carta Ya la habíamos visto Piedra de los milagros Aumenta en 500 El ataque Y la defensa De todos los lanzadores De conjuros Por cada Fortune Fairy Que haya en el campo Con diferentes nombres Y una vez por turno Cuando se declare Un ataque Que involucre A una Fortune Fairy Probas una carta Entonces Es buena aceleración Para un deck De Fortune Fairy De hecho El deck de Fortune Fairy Básicamente Lo único que hace Es acelerar No sé cual sea Su condición De victoria Pero bueno Supongo que ya Lo veremos después Y por último Tenemos a Hikari Hace lo mismo Que la otra Cuando es robada La revelas Se convoca especialmente Y cuando no es invocada Especialmente Puedes seleccionar Uno de tus monstruos En verlo al cementerio Y convocar Un lanzador de conjuros De nivel 1 Desde el deck Eso es lo que lo hace Muy buena Ya que puedes seleccionarla A sí misma La quitas a ella misma Convocas a la de luz O la de pasado De las Fortune Ladies Y ya con eso Empieza a hacer tus combos Entonces Yo creo que Esta se va a usar Muy bien Para el deck De las Fortune Ladies Ya que De hecho El mismo deck Se acelera muchísimo Así que Fácilmente sacas Esta carta Y sacas Otro monstruo aparte Entonces Va Está muy bien Y listo Esas son todas las cartas Que tenemos Y todas las filtraciones Que hay por el momento Se vienen muchas cosas Al juego Así que váyanse preparando Porque posiblemente Lo del tercer aniversario Como les había mencionado Sea justamente Para el día de hoy Pero bueno Ahora sí me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau